París Por regalarme años de juventud Tú sí sabes amar Yo sin ti No sabría cómo continuar Me falta el aire si tú no estás Dime qué voy a hacer No me faltes por favor Amor Me necesito como el aire que respiro Ya no me dejes sin tu amor Que es de los niños Prefiero la muerte Que soportar tanto castigo Amor Pensarlo bien Todos estos años que vivimos ¿Por qué te empeñas a tirar todo el vacío? Si no sabemos Un mundo loco eternecido Ay, piénsalo tú Solo piénsalo tú Si te decirles que no es tan solo contigo Para mi gente del barrio Reconquista Santiago Capital Allá vamos Gracias Por la familia que me diste tú Por regalarme años de juventud Tú sí sabrías amar Yo sin ti No sabría cómo continuar Me falta el aire si tú no estás Dime qué voy a hacer No me faltes por favor Amor Amor Me necesito como el aire que respiro Ya no me dejes sin tu amor Ni el de los niños Prefiero la muerte Que soportar tanto castigo Amor Pésalo bien Todos estos años que vivimos ¿Por qué te empeñas a tirar todo el vacío? Si nos amamos Un mundo loco eternecido Ay, piénsalo tú Solo piénsalo tú Si te decirles que no es tan solo contigo 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 Solo contigo